El presidente Volodymyr Zelensky dijo que el ataque contra un hospital materno infantil en Mariupol es prueba del genocidio de ucranianos en la invasión rusa. Al menos 17 heridos dejó el bombardeo en medio de la apertura de corredores humanitarios. Precisamente Kiev reportó que 35.000 ucranianos fueron evacuados a través de corredores humanitarios de tres ciudades este miércoles, aunque bombardeos y obstaculizaciones de las fuerzas de Kremlin han dificultado la huir. Y los efectos de la guerra empiezan a verse en los precios de los alimentos alrededor del mundo, especialmente en los países más vulnerables. Solo Rusia y Ucrania exportan casi el 30% de trigo a nivel mundial, por lo que se está interrumpiendo su flujo habitual. Saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos hablando de la devastación por la guerra en Ucrania. Fue bombardeado un hospital materno infantil en la ciudad de Mariupol durante las horas del alto el fuego para permitir la huida de miles de civiles atrapados en la ciudad. El presidente Volodymyr Zelensky denunció que la ofensiva fue prueba del genocidio contra los ucranianos por parte de los rusos. El ataque ocurrió aún cuando Mariupol fue uno de los seis lugares acordados con Rusia para facilitar la evacuación de ciudadanos. Sin embargo, la urbe continúa resistiendo al avance de las tropas del Kremlin, que ya controlan gran parte del sur del país. Actualmente se encuentra muy cerca de Mykolaiv, el último punto clave antes de poder llegar a Odessa, que es el principal puerto industrial de Ucrania. Escuchemos a Zelensky. El ataque aéreo en el hospital de maternidad es la prueba final, la prueba de que está ocurriendo el genocidio de los ucranianos, europeos. No pueden decir que no vieron lo que pasó con los ucranianos, lo que pasó en Mariupol con la gente de Mariupol. Además, Zelensky informó que alrededor de 35.000 ucranianos fueron evacuados a través de corredores humanitarios de tres ciudades este miércoles y agregó que las autoridades planeaban abrir otras seis rutas de escape. Denunció que los esfuerzos de rescate se concentrarían en Mariupol e Isium, que han sido fuertemente bombardeadas. En Bucha, al noroeste de Kiev, las autoridades reportaron que los militares rusos habían impedido el paso de unos 50 autobuses. En Sumy, cerca de la frontera con Rusia, solo han podido escapar unos 5.000 civiles, mientras que en Isium, cerca de Kharkov, se retrasó la huida debido a los bombardeos. Los países europeos son los que están acogiendo a los migrantes. Con el estallido de la guerra en Ucrania, cientos de miles de personas han huido de su país, buscando un nuevo hogar en alguna de las naciones vecinas. Según la ONU, hasta el momento Polonia es la que más ucranianos ha recibido, con más de 1,2 millones de personas refugiadas. Tuve mucho miedo durante todo el camino, porque leí que muchas personas recibieron disparos cuando intentaban salir de la ciudad. Y Chernivik es una de las ciudades donde hay disparos masivos. Fue realmente aterrador. En segundo lugar, Hungría ha dado la bienvenida a más de 200.000 personas, la mayoría niños y mujeres, que ahora esperan encontrar trabajo para poder salir adelante en un país extranjero. Cuando aún estábamos en casa, sabíamos de los puestos de trabajo en Hungría y que conseguiríamos trabajo aquí. También existía la posibilidad de ir con un familiar a Alemania, pero Hungría está más cerca. También Eslovaquia y Rumanía han recibido a una gran cantidad de ucranianos, más de 99.000 y 85.000 respectivamente. En ciudades como Suceaba, los hoteles se han convertido en refugios para migrantes, con decenas de voluntarios dispuestos a ayudar. Hasta ahora, desde que la guerra empezó, hemos acogido a unas 3.000 personas aquí en las habitaciones, en el gran salón de baile, en esta sala y también en mi despacho. En medio de la crisis de refugiados, la ONU advierte que el éxodo será aún mayor. Y mientras, las naciones vecinas, además de dar refugio a los desplazados, mandan mensajes y pedidos de paz. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, recibió en Washington a su homóloga británica, Liz Tross, y se pronunciaron sobre los pedidos de Zelensky de una zona de exclusión aérea. Tross dijo que establecerla conduciría a una confrontación directa entre la OTAN y Rusia. Y Blinken repitió que entregar aviones de combate polacos a Kiev está descartado. La decisión sobre si transferir algún equipo a nuestros amigos en Ucrania es, en última instancia, una que cada gobierno decidirá por sí mismo y tiene que tomar. Estamos en una estrecha consulta con aliados y socios sobre la asistencia de seguridad en curso a Ucrania, porque de hecho creo que lo que estamos viendo es que la propuesta de Polonia muestra que hay algunas complejidades que presenta el tema cuando se trata de brindar asistencia de seguridad. Rusia y Ucrania son importantes exportadores de grano y la guerra está impidiendo el flujo habitual, por lo que los precios de alimentos clave están aumentando y afectando especialmente a países vulnerables, una repercusión que llega hasta los combustibles registrando máximos históricos en el precio. Los efectos de la guerra se hacen notar. Esto es una sidilla en Irak. Los ciudadanos iraquíes deben recibir una parte del petróleo. Lo exigimos desde ahora y hasta que se cumplan nuestras demandas. El alza en los precios de los combustibles preocupa en todo el mundo. Y en Bagdad, la capital iraquí, también el aumento de los precios de los alimentos, donde el costo del aceite casi se cuatriplicó. Ucrania prohibió la exportación de trigo, avena y otros alimentos básicos. Y a 2.400 kilómetros está teniendo impacto en el mayor importador de trigo del mundo. Egipto depende del grano ucraniano, aunque el gobierno asegura tener reservas para todo 2022. Al otro lado del Mediterráneo, en Túnez, la preocupación es mayor. Y Qaiz Sayed, presidente tunecino, mandó una advertencia en plena escasez. Quiero que sea una guerra implacable contra los especuladores criminales. Pero la crisis también llega hasta los países occidentales. En Alemania, los precios del diésel están en niveles récord, mientras hay una escasez de entre 60 y 80.000 conductores. La guerra de Ucrania ha provocado que los precios del diésel se disparen de manera exorbitante. Actualmente tenemos entre 50 y 60 centavos por litro de costos adicionales en este segmento. Lamentablemente, tenemos que trasladar este aumento de costos a nuestros clientes. Los impactos en las exportaciones clave desde Ucrania y Rusia también afectan al transporte, en un aumento del precio que acabará afectando a todos los productos transportados. Mientras los países de la Unión Europea buscan soluciones para depender menos del gas ruso, la explotación de uno de los más grandes yacimientos de Europa, ubicado en Países Bajos, debería suspenderse este año. Esto debido a que las perforaciones están provocando repetidos terremotos. Pero con las amenazas sobre el suministro de gas, la producción podría retomarse. En este campo tranquilo no se esperaría un terremoto. Aún así, el último golpeó hace solo unos días. Rena terminó por acostumbrarse. Y es que en 30 años se sintieron más de 1.500 sismos. Durante uno de esos terremotos, esta puerta ya no quería abrirse y yo quería salir porque escuchaba que las paredes se fisuraban tan fuerte que tenía la impresión de que teníamos que salir, que la casa estaba derrumbándose. Desde el inicio de la guerra, Rena está aún más inquieta. A unos tres kilómetros de aquí se encuentra el yacimiento de Groninga, el más grande de Europa. Su explotación debía pararse este año porque justamente es esta la causante de los terremotos. Pero con las amenazas rusas sobre el suministro de gas hacia Europa, podría, al contrario, aumentar su producción. Una buena opción, según especialistas, desde un punto de vista estrictamente técnico. Es una forma de compromiso que la sociedad neerlandesa debe hacer. Aumentamos la producción en Groninga para depender menos de los rusos, pero con el riesgo de generar más terremotos. Una perspectiva difícil de entender para los habitantes de la región que temen las consecuencias a futuro. Si nos cortan el gas ruso, eso va a generar un problema más grande. Más gas será sacado en Groninga y seremos nosotros quienes estaremos bajo carpas. Este habitante también está preocupado porque tuvo que dejar su casa considerada demasiado peligrosa. A pesar de todo, quiere ser solidario. Tenemos que pensar también en nuestros vecinos europeos. ¿Quién soy para decir que no explotaremos gas? Cuando a dos horas en vuelo de aquí, hay gente que muere porque Rusia bombardea su país. Están todavía 450 mil millones de metros cúbicos de gas justo bajo mis pies. A pesar de la inquietud de los habitantes de la región, un reciente estudio demostró que dos tercios de la población está de acuerdo con aumentar la explotación y así depender menos del gas ruso. Hasta aquí esta informativa en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.